Hola, soy Azahara Letras y hoy os voy a explicar por qué escribimos peor cuando alguien nos está mirando fijamente. Seguro que habéis experimentado esa sensación cuando viene el profesor o la profesora y se queda mirando lo que estáis escribiendo o cuando salís a la pizarra que la letra pues sale peor, ¿no? Eso nos pasa a todos, incluso a mí cuando estoy dando un taller de caligrafía o de lettering y tengo a 8 o 10 personas a mi alrededor mirando fijamente lo que estoy haciendo, pues tengo un momento de, ay, me está saliendo peor de lo que lo hago cuando estoy sola. Esto tiene explicaciones psicológicas, científicas y es lo que voy a tratar de explicar en este vídeo, así que atentos. Solo una cosita antes de empezar y es que os quiero contar que tengo una asesoría personalizada para mejorar la letra. Tanto si sois opositores y queréis mejorar la legibilidad y la rapidez, como si simplemente queréis mejorar la estética de vuestra letra, tenéis disponible esta asesoría en azaharaletras.com. En este proceso analizo vuestra letra, os doy consejos para que sea más legible y más estéticamente armoniosa, para que lleguéis a un punto en el que estéis a gusto con vuestra letra manuscrita. Voy a empezar por lo más primario que hay en nosotros, y es que el ser humano, para sobrevivir, depende de la coordinación y de la cooperación con los demás. Así que cuando detectamos una mirada, porque eso nos pasa, ¿no? Somos capaces de saber si alguien nos está mirando, lo detectamos como una señal de alarma, de ojo. Hay un cambio en el entorno que puede ser peligroso, así que nuestro cuerpo reacciona como si estuviese en un peligro real. Esto hace que nos pongamos nerviosos, nos estresemos, porque estamos actuando bajo peligro, aunque no lo sea, porque detectamos que alguien nos está mirando, nos está observando, cuando en realidad no debería haber nadie. Yo tendría que estar aquí escribiendo solo, pero de repente me están mirando escribir, y eso hace que empeore mi desempeño. Muy relacionado con lo anterior, tenemos el pánico escénico o el miedo escénico, también se le llama performance anxiety, es decir, ansiedad o nerviosismo por el desempeño o la ejecución en público. El efecto que provoca en nuestro organismo que nos estén mirando cuando estamos actuando, estamos bailando delante de alguien, haciendo un deporte, hablando o escribiendo, es muy similar a cuando creemos que nos van a atacar. Así sentimos una presión en el desempeño y empeora nuestra calidad en la ejecución. ¿Por qué? Porque aumenta nuestra autoconciencia. Eso es súper importante, a mi parecer, en este tema. Somos más conscientes de nosotros mismos, más conscientes de lo que estamos haciendo, en vez de hacerlo de una manera natural y fluida, y entonces nuestro cerebro entra en estado de hipervigilancia. Nos estamos viendo sometidos a un juicio, creemos que nos van a criticar. Así que eso, pues, aparte del nerviosismo, hace que haya falta de concentración, de que estemos más distraídos y que podamos cometer errores en la ejecución. En este caso, escribir, y no solo perjudicaría a que nos salga peor letra, sino que incluso podríamos cometer errores ortográficos que de sobra sabemos, pero en ese momento nos entran dudas. Nos ha pasado, ¿verdad? A mí me ha pasado. Esto es algo que compartimos casi todos los seres humanos. Otra posible explicación es la que da la psicóloga Jenny Miller en Metro, y es que sentimos una actitud paternalista cuando alguien nos está mirando desde atrás y desde arriba, así como nos puede mirar un profesor o una profesora. Y también ocurre, ojo, cuando un jefe o un compañero está mirando en nuestra pantalla del ordenador y somos incapaces de hacerlo bien o tecleamos mal o estamos inseguros. Esta actitud puede resultar un poco paternalista y nos retrotrae a nuestra infancia y nos hace sentir más pequeños o más jóvenes y más vulnerables, por lo tanto entra ahí en juego un mecanismo psicológico de hacernos como más pequeñitos y cometer errores. Pero bueno, esto es solo una teoría, decidme si estáis de acuerdo con esta o no. Otra explicación bastante sesuda, que se da en física, física experimental y también en sociolingüística, es la paradoja del observador. Esto quiere decir que el desempeño de una persona puede cambiar cuando está siendo observada, por una persona o por el propio investigador. Pero, ojo, no tiene por qué ser un desempeño a peor. Se produce a veces lo contrario, que el desempeño es mejor cuando te están observando. Simplemente esta paradoja quiere decir que el objeto de estudio está influido por la observación. Entonces el experimento puede ser válido o no válido. Pero esto es un poco complicado de explicar y también está relacionado con el efecto Hawthorne. Ese es mi perro queriendo salir. Venga, sal, anda, sal. Durante. Como os decía, esto está relacionado con el efecto Hawthorne, que es cualquier alteración en el comportamiento cuando un objeto o una persona está siendo observado o estudiado. Esto se sabe porque se hizo un experimento en una fábrica con distintas condiciones lumínicas y los trabajadores experimentaron un mayor rendimiento y una mayor productividad solo por el hecho de estar observados por los jefes y por un equipo de estudio. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Simplemente que el hecho de ser observados cuando escribimos o realizamos cualquier otra tarea influye en nuestro desempeño. Pero como os decía, puede ser a mejor porque hay personas que cuando se sienten observadas y más por una autoridad, quieren dar lo mejor de ellas mismas y actúan mejor. Eso funciona en algunos atletas, cantantes, actores, actrices que con el público se miren arriba y lo hacen todavía mejor porque está en juego su autoridad. Entonces eso, cuidado porque no siempre es a peor. Pero os podéis encontrar con que quizás escribís delante de alguien y de repente tenéis una letra o hacéis una caligrafía maravillosa. ¿Y cómo podéis solucionar esa ansiedad por el desempeño en público o por el miedo al juicio? Bueno, pues me temo que lo único que necesitáis es práctica y acostumbraros hasta que el hecho de ser observados por los demás sea algo natural en vosotros mismos si os sintáis igual, escribiendo tanto como si os están mirando como si no. Y ocurre lo mismo con hablar en público, actuar, bailar, chutar un penalti. Solo con la práctica, con la naturalización de ese hecho, eso os empezará a salir. Y nada más por mi parte. Me encantaría que me dejaseis comentarios diciéndome si a vosotros os pasa eso, si tenéis peor letra, cuando alguien os está mirando, sobre todo si esa figura es de autoridad y cómo lo solucionáis. Porque muchas veces se puede reconocer, es decir, yo a veces lo hago en los talleres de perdonad que hay ahora mismo 20 ojos mirándome y lo hago peor porque me pongo nerviosa, o sea, se reconoce y después, pues como os digo, con la práctica y cada vez hago más talleres y cada vez hago más caligrafía en público hasta que eso pues ya es casi como si lo hiciese sola, ¿no? También pasa a veces cuando estoy grabando mis propios tutoriales que lo hago muchísimo mejor cuando no estoy grabando porque aunque no estéis presentes yo os tengo a mi alrededor, en mi mente estáis todos, sois un ente difuso, pero estáis presentes, de verdad. Y eso hace que en mis tutoriales las caligrafías y los letterings estén peores de lo que yo hago cuando no me estoy grabando, es decir, esa presencia hasta incluso puede ser online o a distancia porque se siente, se siente de alguna manera. Bueno, que me enrollo mucho, que hablo mucho. Dejadme comentarios con vuestra experiencia y si lo habéis solucionado, ¿cómo lo habéis solucionado? Ya está aquí, ya. Ay, me falta el aire de lo que hablo. Si os ha gustado, thumbs up, pulgales arriba, suscribíse a mi canal. Aquí aparece mi foto, le dais a suscribirse y a la campanita. Por aquí aparece una lista de producción con más vídeos de caligrafía de mi canal. Y por aquí me ha pasado una lista de personas que ya forman parte de mi comunidad. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Si vosotros también queréis, le dais al botón, únete ahora y veis las ventajas. Muchas gracias por este vídeo y a practicar delante de muchas personas.